Muchachos estamos de vuelta con un nuevo video de ARK y este día haremos algo especial porque responderé todas las preguntas que me pusieron en un video que subí anteriormente en el cual les dije que colocaran pues todas las preguntas y cosas que quisieran saber acerca de mi o del canal Así que he tomado bastantes y aparte si alguna de las preguntas o cosas que ustedes pusieron en los comentarios de ese video no aparece en este Pues seguramente esas preguntas ya las habré respondido en otros videos o en el video que subí anteriormente de preguntas y respuestas en GTA Así que solamente he tomado las que nunca he respondido que son bastantes y aparte pues para que sea más interesante todo diré el nombre de la persona que me hizo la pregunta Y bueno vamos a comenzar por la primera que de hecho esta la tomé como una pregunta de todos porque fue la pregunta más recurrente y la que más se repitió Y se trata de que si tengo novia y no, no tengo novia por el momento, he tenido bastantes novias creo cuando hace un tiempo Pero por el momento como que me he enfocado, bueno en los últimos años como que me he enfocado más al ámbito de trabajar y más profesional, más de mi Y como que he dejado de lado el tema de la pareja, he tenido anteriormente, tuve bastantes novias creo, no porque sea muy guapo tampoco, yo nunca he sido un sujeto muy atractivo Pero como que si siempre, no se, en su momento supe como atraer a las chicas que me interesaban Y bueno en ese ámbito pues no me siento tan mal porque se que he salido con chicas con las que quise salir en su momento Pero por ahora me he enfocado más en cuestiones profesionales Ahora, Benjamín me pregunta, ¿vas a hacer nuevas series en el canal? Pues fíjense que he estado pensando y eso ya lo tengo desde hace varios, pues varias semanas, el hacer una serie de Minecraft Porque anteriormente ya tuve una, a lo mejor algunos no lo saben, tuve una Pero la dejé de subir porque apareció ARK Simplemente salió el ARK y me enfoqué todo mi tiempo en el ARK porque realmente me encantó este juego Y realmente esa serie la dejé de subir pues por el ARK obviamente Pero a lo mejor pues no descarto que en algún tiempecito, espero que no sea mucho, mucho tiempo Pues inicie una nueva serie de Minecraft que la verdad creo que, creo que puedo hacerlo y hacerlo bien Ahora, Marita me pregunta, ¿qué soñabas cuando tenías entre 6 y 10 años? Vaya, pues es una pregunta complicada porque ahora mismo no recuerdo Cuando tengo, bueno, mi edad ya la he dicho en otras ocasiones Pero a mis 23 años, bueno 22 años porque todavía no cumplo los 23 Como que ya me cuesta trabajo acordarme a veces de esa edad Pero pues en esa época nada más me pensaba en jugar y en pasarla bien Realmente no pensaba mucho a futuro Y creo que, creo que no podría decir qué es lo que soñaba a esa edad Porque pues cuando tienes esa edad más o menos es difícil el idear algo No sé, un sueño o algo más serio Porque pues todas las cosas cambian y en poco tiempo pues puedes estar en un lugar Y en unos años estás en, o sea, tienes otra vida completamente, ¿no? No sé si me entienden Pero bueno, Tiago me pregunta, ¿alguna vez fuiste a otro país? No, lamentablemente no he podido salir He tenido la oportunidad varias veces pero por alguna u otra razón no he logrado salir Tengo la intención el otro año de ir a algunos otros países Y creo que lo voy a poder hacer Pero no, hasta el momento no he salido del país Y es muy, no sé, es algo increíble porque tengo ya casi, digo, tengo 22, 23 años Y no he salido Pero pues por alguna u otra razón no se ha podido Tampoco es algo que me moleste demasiado Porque pues creo que soy una persona bastante, tanto madura, informada y con una cultura amplia Así que yo creo que en cualquier momento puedo hacerlo Y sé que pronto saldré a algún otro país Y bueno, Leticia me pregunta, ¿te gusta Jurassic Park? Sí, sí me gusta, me agrada obviamente por los dinosaurios No es mi película favorita pero para verla un rato realmente me entretiene Desde la primera hasta la última realmente creo que es tan buena Oscarito me pregunta, ¿estudias o solo te dedicas a YouTube? No, no, o sea, prácticamente no es ninguna de las dos cosas O sea, yo desde hace muchos años trabajo y no estudio O sea, desde hace muchísimos años trabajo Tengo mis estudios terminados, eso obviamente Pero no he, o sea, no continuo estudiando por la edad que tengo también Y en el último, en los últimos años les digo, me he dedicado más a trabajar He trabajado en muchísimas cosas Y bueno, Aaron me pregunta, ¿estego o trique? Se refiere a dinosaurios, ¿qué prefiero? ¿estegosaurio o trique? Y por supuesto, de hecho por ahí estaremos viendo algunos Que de hecho tenemos este fondo de Ark Estoy aquí viajando por todo el mapa Pues realmente prefiero el trique, ¿eh? Prefiero el trique, se me hace más, no sé, a mí me gusta más Ahora, Osmar me pregunta, ¿alguna vez pensaste en ser tan reconocido por tanta gente? ¿Qué se siente ser tan...? Que tanta gente vea tus videos Pues realmente no siento que sea muy conocido Porque si tú te vas a otro país, pues nadie me conoce O sea, bueno Mucha gente de otros países ve mis videos Pero me refiero a que no soy una persona súper conocida En nada Es cierto que tengo un público grande Digamos Obviamente es un público grande, ¿no? No digo que sea el canal más grande del mundo ni nada Obviamente hay muchísimos canales que tienen públicos enormes Sumamente más amplios que el mío O que este canal Pero, digamos que no siento como que me vea demasiada gente Yo siento como algo normal Realmente a mí no me preocupa que tanta gente me escuche Porque como que yo estoy acostumbrado a... Realmente no le tengo miedo al público Y realmente creo que soy lo suficientemente maduro Y me siento capaz siempre de poder expresarme a un gran público Y hacerlo siempre de la mejor manera Y realmente se siente bien que mucha gente te dé felicitaciones Que les diga que les gustan tus videos Que les gusta cómo eres Cómo comentas y todo eso Se siente bien, la verdad Bueno Giovanna me pregunta ¿Por qué perrito no tiene nieto? A ver, es que perrito es muy joven Y está muy joven para que tenga nietos A ver, nadie quiere ver a perrito de abuelo Porque un abuelo, aunque no lo queramos Pues ya está viejo Y no falta mucho tiempo para que muera Espero que nadie se sienta mal por sus abuelos Cristian me pregunta ¿Te sientes feliz subiendo videos? Pues sí, realmente ya lo acabo de decir Me siento muy feliz La verdad John Arcade o algo así John Arcade o algo así me pregunta Es que no escribí bien su nombre ¿Por qué no has jugado más juegos que GTA y Ark? No sé a qué viene esa pregunta Porque pues diario subo otro video de Black Ops 3 He subido Rocket League Minecraft un montón de modalidades Lucky Blocks, Lucky Island, Juegos del Hambre O sea, no entiendo la pregunta realmente A lo mejor es porque solamente llegó recientemente Y ha visto los videos de la semana Pero si te vas a unos videos de hace una De la semana pasada o antepasada De Minecraft y de otras cosas Arad me pregunta ¿Por qué no grabas con más gente? Esto ya lo Bueno, esto creo que no lo he respondido realmente De una forma seria Por eso la puse la pregunta Y no grabo con más gente Simplemente porque como que yo soy muy cuidadoso Al elegir las personas con las que trato No me gusta tratar con gente con la que Se meta mucho en líos O con gente que sea demasiado agresiva O que sea demasiado posesiva Que te quiera controlar Yo realmente soy una persona muy Muy natural Que le gusta hacerse de amigos Pero de manera natural Es decir, que poco a poco voy conociendo a la gente Y si me caen bien Pues nos caemos bien y punto Y para grabar pues No vas a estar grabando con gente Que no te cae bien Obviamente siempre Siempre hay que grabar con gente Con la que nos llevamos de maravilla ¿No? Bellito 2015 Me pregunta ¿Cuál sería tu dinosaurio favorito Si no estuvieran los T-Rex? ¡Oh! Esto es una muy buena pregunta La verdad Yo creo que sería Está complicada Está muy complicada Pero creo que sería el Carnotauro ¿Eh? Sería el Carnotauro Si Si no estuviera en los T-Rex Sería el Carnotauro Mi segundo Bueno, mi animal favorito Obviamente El que más me gusta Son los T-Rex Y por supuesto Nuestro querido perrito Cristian Manuel me pregunta ¿Qué es lo más raro Que te ha pasado en la escuela? Pues realmente Nunca tuve experiencias Muy raras en la escuela Ni cosas malas Realmente Siempre me la pasé bien Siempre me llevé Tuve demasiados amigos Me llevaba bien Con todos De todos los salones O clases O grupos Y no sé Creo que además Todos en la escuela Me conocían Todos me hablaban bien Nunca me pelé con nadie Realmente me la pasé Muy bien en la escuela Desde No sé Realmente creo que Nunca tuve malas experiencias De ningún tipo Es que Es en serio Yo creo que me la pasé Muy pero que muy bien En la escuela Y esto es muy raro Porque mucha gente Pues tiene momentos difíciles Y eso Es cierto que Hubo Habrá habido días En los que pues realmente Días que a lo mejor No te la pasaste muy bien Pero creo que jamás Tuve una experiencia Mala Ni rara Es decir Eso sí Yo era muy Muy loco Y hacía cosas muy Muy alocadas Pero bueno No me preguntaron eso Nunca me preguntaron Que es lo más loco Que he hecho En la escuela Que ahí sí son bastantes cosas Oscar Con Es que escribió Se llama Oscar Pero con Con Z y con K Oscar Tamearías A un bosasaurio En la serie O que si voy a domesticar Un bosasaurio En la serie Y por supuesto Ya saben que Cuando regresemos De la zona de nieve Haremos un hábitat marina Y para ello Pues vamos a necesitar Mosasaurios Bochogamer Me pregunta Si tuvieras que elegir Entre un millón O un dinosaurio ¿Qué elegirías? Pues vaya Yo creo que la pregunta Es muy sencilla Obviamente elegiría El dinosaurio Porque imagínense En la vida real ¿Cuánto no valdría Un dinosaurio? Miles de millones Creo que es una pregunta sencilla ¿No? Después me pregunta Brian ¿Cuántas temporadas Crees que harás de Ark? Pues la verdad Me gustaría hacer Bastantes Y no sé Podría ser Yo por mí haría Un millón Pero la verdad Las cosas siempre cambian Pero por mí Yo tengo En la mente De hacer bastantes Ahora María Me pregunta Ah no No Esperen Esperen Daniel Antes me pregunta Que si tienes Algún animal en casa Si tengo un perro Un boxer Y bueno No sé si es completamente Un boxer Porque a lo mejor Es hijo De su mamá A lo mejor es boxer Y su papá A lo mejor de otra raza Porque no parece Completamente Bueno es que si Si es idéntico A los boxers Pero como que no me convence Tanto Y bueno No me importa realmente Es mi perro ¿No? Ahora Ahora si María me pregunta Que cuáles son tus youtubers favoritos Pues realmente no tengo Ningún youtuber favorito Sería yo mismo Porque No A ver Si veo de vez en cuando Alguno que otro youtuber Pero solamente los más famosos Y nada más Para informarme De algunas cosas Porque pues obviamente Ellos tienen acceso anticipado A mucha información De juegos Y cosas Eventos Y pues Ver alguno que otro De sus videos Pues a mí me sirve Para estar informado Y para saber de las cosas Que se vienen ¿No? Pero Solamente por ese estilo Y como youtubers favoritos No tengo ninguno Porque yo acostumbro a ver Más otro tipo de contenido No veo tantos youtubers Si veo muchos videos en youtube Pero no a youtubers Gerardo me pregunta Que si puede salir en el video Pues mira No vas a salir tú en el video Pero si saldrás tu pregunta Ahora Chelastorn Bueno no sé ni cómo se escribe su nombre Y aparte lo escribí mal Pero Chelastorn No sé qué Me preguntó ¿Cuál juego te gustaría jugar Antes de morir? Al momento yo creo que me gustaría jugar Diablos Una partida de Black Ops 3 No sé Porque como que te Es decir Vas a morir Pues mira Yo creo que no te sientes tan mal Al morir Si moriste en una partida De Black Ops 3 A ver No sé si se entiendan El concepto Estos juegos Como que te hacen Tu mente Que pierda sensibilidad Porque imagínense Estás matando Un montón de gente Todo el tiempo Y como que dices Yo también me muero Sería una partidita De Black Ops 3 Como para amortiguar El tema de que me voy a morir Después La otra pregunta Viene de Kirobertron XX Kirobertron O algo así ¿Crees que Teniendo ¿Crees que tendrá Misiones o modo historia ARK? Vaya Pues la verdad Es una pregunta Buena Y complicada La verdad No tengo idea De lo que te hayan pensado Hacer en ARK Pero por lo que lleva Ya el juego Y que ya está a punto De salir En próximos meses La verdad No creo que tenga Modo historia Y como que no lo necesita Sería como el Minecraft La verdad Aunque pues seguramente En un futuro Puedan meter actualizaciones O modos de juego Distintos Con historias Realmente Aquí se puede hacer De todo Y pueden hacerlo En cualquier momento Y oye Oye Ya se me va a acabar El video O el clip Que tomé Para hacer este video Bueno Las escenas Así que seguramente Repita alguna parte De este propio video Bueno De lo que tenemos De fondo Me pregunta Belén ¿Por qué sos tan lindo? La verdad Así soy muchachos No realmente Me halaga mucho La pregunta Muchas gracias Liliana Me pregunta también Que ¿Te has enamorado Alguna vez? Pues vaya Yo creo que sí Me he enamorado Y no solamente De mujeres O bueno De chicas Me he enamorado Yo creo que Pues también de cosas Uno también se puede enamorar De No sé De anhelos De fantasía Bueno no fantasías No pero sí de No sé De cosas que te gustan Te puedes enamorar Realmente Y me he enamorado También No solamente Creo que de chicas Es que es la pregunta A la que se refiere Pues la verdad No sé si me he enamorado Completamente De alguna De alguna mujer Pero Puede que sí Puede que sí Erivel me pregunta ¿Qué te motivó A subir Ark? Pues realmente Son dos cosas El propio juego Que realmente Es una maravilla Es un gran motivo Y después La gente O sea Me di cuenta Que les gusta mucho Este juego Que se divierte Que yo me divierto Entonces Probablemente Son los dos motivos Por los cuales Subo Ark Diana me pregunta ¿Qué youtuber te cae mejor? ¿Y cuál te cae peor? Pues esto Creo que va de la mano Con la pregunta Que me hicieron hace rato De ¿Cuáles son mis youtubers favoritos? Pues que no No tengo youtubers favoritos Ninguno me cae mal Ninguno me cae bien ¿Por qué? Pues porque yo no Realmente no No valoro tanto a los youtubers No A ver No por No malentiendan esto No me refiero a que los desprecien Ni nada Simplemente yo no soy fanático De los youtubers De otros youtubers Ni nada No No les doy tanta importancia Y Y realmente No No puedo decir Quien me cae mal Ni quien me cae bien Porque tampoco Conozco a ningún otro youtuber De manera personal Así que no No podría decir eso Eso sí Los youtubers Que digamos No me caen Muy bien Que digamos Hablando en general Son los que gritan demasiado Los youtubers Que gritan demasiado En sus videos Y yo de vez en cuando Yo de vez en cuando Llevo a alzar la voz Y eso Pero nada más En alguno que otro video Pero los youtubers Que gritan demasiado En la mayoría de sus videos Esos no No me agradan demasiado Eh Que son muchos A ver Nicolás me pregunta ¿Cuántos años tiene perrito? Pues vaya Esto va también de la mano Con la anterior pregunta De que por qué no tiene nietos Pues es que perrito Es un joven todavía A pesar de que ya tiene mujer E hija Pues es una pareja joven Y perrito todavía Tiene mucho por vivir Eh Valentín Me pregunta Que si Si te quedas Atrapado en un juego ¿Cuál sería? Uff Vaya Eso también es complicado Creo que sería en GTA ¿No? En GTA Porque todo es fácil Si te mueres Vuelves a nacer En el hospital O sea que todo se soluciona Comiendo también Chocolate Es que en el GTA Si te bajan la vida En el último Me refiero al último GTA Al GTA 5 Si se te baja la vida O sea Si te disparan Te puedes comer un chocolate Y se te sube Y no sé Hay autos de lujo Hay chicas O sea hay de todo Yo creo que me quedaría en GTA Eh Bueno Eh Otra pregunta Que me hace Johnny Eh O Johnny Es Se dice Johnny ¿No? Pero se escribe Johnny ¿Qué dinosaurio es mejor Para los combates en Ark? Es una pregunta compleja Porque depende Contra qué estás Contra qué animal Estés combatiendo Pero desde mi experiencia Y conocimiento Obviamente el más poderoso De todos Es el Giganotosaurus Pero creo Creo que un Carnotauro Alfa sería lo más ideal Para combatir con cualquier tipo De animal Creo que un Carnotauro Alfa de buen nivel Podría matar un Giganotosaurus Y si lo tienes Y si lo tienes A buen nivel Pero realmente Y además Es lo más versátil Para combatir con prácticamente Cualquier Cualquier otro dinosaurio Obviamente el Giganotosaurus Sigue siendo el rey Y sigue siendo el más poderoso Pero para combates Contra todo tipo de bestias Yo creo que sería El Giganotosaurus El Digo El Carnotauro Alfa O si no Pues un dragón Pero los dragones No son tan poderosos Ese es el detalle Después Me pregunta Leonardo ¿Qué ciudad te gustaría conocer? Pues vaya ¿Ciudad? Pues me gustaría conocer Muchas ciudades Realmente No tengo una en específico Pero Vaya Es que Como ciudad A lo mejor no ciudad Pero si me gustaría conocer Una parte de Italia Que se llama Lago Como Que es un lugar muy exclusivo Donde Las estrellas de Hollywood Tienen sus casas Pero es un lugar precioso Me gustaría conocer ese lugar Y ha salido en muchas películas Se llama Lago Di Como Creo que así Se escribe o algo así Pero es un lugar que me gusta mucho Es que Como ciudad Realmente no me llama la atención Ir a otra ciudad Tipo Nueva York Los Ángeles Y eso La verdad no No me llama tanto la atención Porque en la Ciudad de México Realmente Puedes encontrar lo mismo Que te encuentras en Nueva York O en Los Ángeles Por ejemplo La Ciudad de México Es prácticamente como Los Ángeles Pero sin playa Obviamente en Los Ángeles Es más bonito Y con un poder adquisitivo Más grande O sea que la gente gana más Pero O a lo mejor Quién sabe Porque también Aquí en la Ciudad de México Hay gente con mucho dinero Y casas muy muy caras Incluso más caras Que algunas que hay en Hollywood Pero bueno Después Ya es de las últimas preguntas Y FX Y Vanadi Me pregunta Max Quiero ser vegano ¿Cuál es tu opinión? Vegano Para los que no lo sepan Es personas que no comen carne O vegetarianos Y bueno Creo que sí Y realmente Para En ese caso Pues mira Si todos fuéramos vegetarianos O veganos Sería un gran problema Porque imagínense Toda la gente que se dedica A criar animales A transportarlos Y o sea Se quedaría sin trabajo Y sería una locura Habría escasez Habría más hambre Y habría muchos problemas Económicos Y una locura ¿No? Pero pues Una persona Si se vuelve Vegetariana O vegana Pues yo creo que no hay tanto problema Siempre y cuando tenga El estilo de vida Y las condiciones suficientes Para poder Vivir Sin tener Sin tener que consumir carnes Porque las carnes Aportan ciertas proteínas Que solamente podemos conseguir En ellas Entonces Pues si tienes Digamos Para comprar vitaminas Y suplementos necesarios Para sustituir las carnes Adelante ¿No? Después Alan me pregunta ¿De qué color es tu pelo? Mi cabello ¿Cómo que de qué color es tu pelo? El pelo es el que tenemos En el cuerpo ¿Te refieres? ¿De qué color es tu cabello? Mi cabello es de color negro Un negro ligero No es intenso Hay mucha gente que tiene Cabello muy intenso Un negro muy intenso O sea muy fuerte Pero el mío es un negro así Simple Creo que con luz Se ve hasta castaño De vez en cuando Y nada más Es un negro normal Normalito De latino Que de hecho Yo siempre he tenido El cabello corto Y nunca me he dejado El cabello largo No me gusta Y creo que nunca Me va a gustar José me pregunta ¿Qué eliges? ¿Que maten a perrito O no poder domesticar A ningún otro dinosaurio? Pues vaya Yo creo que elegiría Mil veces Que no poder domesticar A ningún otro dinosaurio Porque ya con perrito Es suficiente Además no queremos Que nuestro querido perrito Muera Y bueno Ahora viene la última pregunta Estas preguntas Por cierto No las ordené Ni por orden de importancia Ni nada No están ordenadas Simplemente las tomé Tal y como venían En los comentarios Y la última pregunta Es de Guido O algo así Espero haberlo escrito bien ¿Cuál es tu sueño pendiente? O si ya lo he cumplido Pues vaya Yo realmente como sueños No me hago tantas ilusiones En la mente Yo no soy de Fantasear tanto Pero como tal Digamos Lo que yo siempre quiero Para mi vida O lo que siempre he querido Es No sé Vivir en paz Sin compromisos Yo realmente no soy Una persona de tantos compromisos Y no sé Vivir en paz Tranquilamente Sin estar atado a nada Creo que Ese es mi sueño Pero ustedes díganme En los comentarios ¿Cuál es su sueño? O su meta en la vida Y bueno La verdad Espero que les haya gustado Este video Creo que respondí Todas las preguntas Que no había Que no había respondido Anteriormente No me costó trabajo Realmente responder ninguna A mi no me cuesta trabajo Hablar de ningún tema Así que Espero que les haya gustado Este video Habrá Pues más adelante Seguramente Más videos como este Con más preguntas Y cosas que a lo mejor No he contado Y bueno Ya saben que cualquier otra duda Sugerencia Comentario que me quieran hacer Pues me lo pueden dejar Aquí abajo En los comentarios Y pues yo me despido Un saludo Y eso es todo